¡Que se escuche ese pinche gringo mexicano! ¡Llevanta a la gente de México! ¡Los gritos! ¡Y raza de Calisco! ¡Y raza de Pichoca! ¡Guanajua! ¡Sanacana! ¡Iguala! ¡Guiso! ¡Y a que va para mis paisanos de Guanajuato! ¡La raza de Michoacán! ¡Guerrero! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, mi gente. Un honor y una bendición estar aquí con ustedes, celebrando este día tan importante para todos los mexicanos en este día. ¡Que se escuche ese grito mexicano! ¡Y so super! ¡Guanajua! 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 Ahí viene todo, que salga todo, lo que yo quiero es gloriar Ahí viene todo, que salga todo, lo que yo quiero es gloriar Que salga todo, a una vaca, a un chiquito, lo que yo quiero es gloriar Y ahí viene todo, que salga todo, que salga todo ¡Y que viva México! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! Ya se están animando, véngase, véngase Que no mordemos, oiga ¡Véngase, mi padre! ¡Vámonos de gente que está por allá atrás! ¡Pásenle, pásenle, pásenle! ¡Vámonos de gente que está por allá! ¡Gracias!